Bueno, comentarles, lamentablemente el sismo de la semana pasada de justamente hace ocho días ha afectado a una de las viviendas de una monodora de nuestra comunidad y dejó inservible más que todo, no se ha caído, pero dejó inservible, las paredes empezaron a moverse en la cual nosotros teníamos que acudir a la central de riesgos y del municipio de Girona ellos vinieron e hicieron una inspección pero lamentablemente ya la casita tuvieron que deshabitar En el temblor estaba yendo a virar esta parte y Dios le pague a la comunidad, me colaboraron ayudando hoy día y ya quisieron que salga, dijo de repente va a caer, me va a aplastar y que salga de la casa ¿Cuántas personas son de su familia y que viven en esta casa? Vivimos seis También que son de bastantes escasos recursos económicos entonces, vista eso, nosotros hemos decidido, yo como presidente de la comunidad conjuntamente con la sindicatura de la comunidad, hemos hecho una reunión para ver como damos la solución, como empezamos a ayudarle a la familia gracias a la acogida de las personas de la comunidad, han dicho que está bien y es la primera obra, estamos ahorita ya con la comunidad en esta minga ya hemos mirado la casita lamentablemente, el día de mañana hay una colaboración del señor Ringa, del señor Monalinga que mañana viene con la maquinaria para planificar el terreno y para construir también, si hay una afección de otras viviendas por acá cercanas pero no al extremo de que ya son, ya no pueden estar habitando acá El vicario del Cantón Girón, Vicente Zaruma, se comprometió a ayudarnos con el techo con toda la estructura del techo, todo incluido del techo y nosotros ojalá podamos construir lo que es las paredes de bloque y las columnas y todo eso Se ha reunido la comunidad, pero sin embargo hará falta más recursos para poder concluir completamente la vivienda Sí, exactamente, pido a todos, gente de otros, de nuestros amigos migrantes gente incluso de aquí del Cantón o de las demás comunidades que pueden ayudarnos porque va a ser muy necesario cualquier cosa que nos puedan ayudar, así sea en unos 10 bloques o cemento o arena que es lo más necesario, nosotros como comunidad nos comprometemos a utilizar bien los recursos y poner la mano de obra Ahora hay personas también que se han comprometido a más o menos hacer el diseño o el plano que sería Yo actualmente soy estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Cuenca entonces yo también tengo que hacer algunos conocimientos me comprometo también a diseñar junto con los maestros aquí mismo de la comunidad para sacar un buen diseño y una casa digna para los miembros de la comunidad de esta familia que ha sufrido este accidente Bueno, las personas que tal vez a lo mejor deseen, tienen la buena voluntad de ayudarnos y apoyarnos se pueden comunicar al 09-87-99-1426 que es mi número como presidente de la comunidad lamentablemente la señora que perdió la casita no tiene celular o algún número telefónico donde pueda comunicarse Si tal vez alguien desea ayudarnos se podría comunicar conmigo que es el número 098-725-7011 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!